bienvenidos compañeros del mecanizado nuevamente a un nuevo vídeo en el canal quiero daros la bienvenida y daros las gracias por la acogida que están teniendo mis vídeos en esta ocasión vamos a ver una pasada rápida por el panel de control Heidenheim en este caso un 640 para que te vayas haciendo una idea porque en breve estaremos subiendo vídeos de programación y no quiero que te pille de sorpresa así que nada espero que te guste vamos de ello bueno pues antes de empezar recuerda que me llamo Pablo Navarro soy técnico en mecanizado y he creado este canal para que puedas aprender a manejar una máquina CNC desde cero así que te invito a que te suscribas y activen la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y ahora sí que sí vamos a ello bueno pues ya estamos aquí en nuestra máquina Heidenheim el control numérico está siendo inicializado esto es un simulador para poder explicarte todo mejor detalle y que lo veas bien si quieres descargarte el simulador te dejo el link de descarga en la descripción de la página web oficial de Heidenheim así que bueno vamos a empezar abrimos aquí no se está poniendo interrupción de tensión lo que tenemos que hacer es darle a CE como te explique en el vídeo de puesta en marcha de un terminalizado una fresadora vamos a dejar que cargue el PLC y ya lo tenemos ¿vale? lo hemos cargado y vamos a dar el primero función M ok muy bien pues nada aquí tenemos nuestro eje X y Z de estos dos de momento olvídate ¿vale? porque nos vamos a centrar en estos tres de aquí pero lo que yo quería explicaros sobre todo son estas softcase de aquí estas de aquí de la derecha y nuestro panel de Heidenheim ¿vale? vamos a empezar explicando lo que es el modo manual esta manita que tenemos aquí esta manita sirve para poder movernos con los ejes de forma manual y poder tener acceso a todas estas softcase de Google ¿vale? vamos a empezar con esta ¿vale? este botón de aquí este rombo que estás viendo con esta flecha es edición de programa con la edición del programa aquí podemos empezar a escribir nuestro programa ¿vale? o modificar uno que ya tenemos hecho esto simplemente bueno es sencillo volvemos a la manita nuestro panel de control hemos hecho el programa y ahora vamos a simularlo para simularlo es este botoncito de aquí que es el desarrollo del test aquí nos saldría nuestra pieza y aquí nuestro programa ¿vale? volvemos a la manita este es el funcionamiento MDI ¿vale? aquí lo tienes MDI y sirve por ejemplo nos ponemos en la línea 1 nos adentramos en la dirección nos adentramos en la línea con la flechita de la derecha y por ejemplo le decimos que ponga la herramienta número 8 finalizamos con ENT y le daríamos marcha a la máquina si ves aquí teníamos la 6 cuando nosotros le demos marcha nos va a poner la 8 aquí está nuestra herramienta número 8 y le hemos dicho que se ponga a girar a 500 revoluciones esta función MDI es muy interesante para ahorrarnos mucho trabajo porque si yo por ejemplo le digo que quiero ir a x0 y 0 no tengo que coger el modo volante y coger el volantito y tal no me voy a MDI como ya estamos aquí y le digo hazme una línea y quiero que te vayas a x0 y 0 en avance máximo y finalizamos ¿vale? como veis aquí estamos en x400 y menos 300 y z bueno 700 casi si yo le doy a esta línea ¿vale? el control se me va a ir a x0 y 0 ¿vale? vamos a mover ahora el z sin modificar o sea sin hacer otra línea nueva yo me puedo meter en la línea y decirle oye que yo ya no quiero x quiero z pues le digo que se vaya a z100 ¿vale? el y le digo que no lo quiero no ENT y finalizo como veis me he puesto encima de la línea aquí estamos en z698 damos marcha a la máquina y nos va a llevar a z100 ¿vale? esta función es súper 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 interesante y ya la veremos en los episodios de programación ¿vale? esto simplemente es una toma de contacto con el panel porque no quiero que te pille de primeras cuando empecemos a ver el tema del programa ¿vale? vamos a manualizar otra vez como veis estamos en x0 y 0 z100 vamos a pasar a explicar un poquito aquí hemos dicho que memorizamos programa ¿vale? editamos programa aquí lo simulamos y aquí lo ejecutamos es decir aquí saldría nuestro programa y una vez le demos marcha nos ejecuta el programa del tiro ¿vale? ahora lo que quiero explicaros es el cambio de herramienta para hacer un cambio de herramienta es muy sencillo en el funcionamiento manual nos volvemos a la teclita que hemos visto antes y nos ponemos aquí ¿vale? tulkar vamos a borrarla ¿vale? porque quiero explicártelo desde cero muy bien pues vamos a hacer un cambio de herramienta yo solo tendría que dar tulkar llamada de herramienta el número de herramienta que yo quiero por ejemplo la 10 ¿vale? enter le digo que que va a llevar unas 1200 vueltas y finalizo con n ¿vale? ahora mismo tenemos aquí la 8 damos marcha y nos va a poner la 10 una vez como está viendo aquí ¿vale? tan sencillo como es eso es un cambio de herramienta en MDI oye que quiero poner en la 15 quiero poner otra fresa pues me meto en la línea y le digo oye quiero la herramienta número 5 empiezo y marcha ya tengo mi herramienta número 5 más cositas más cositas quiero explicarte también lo vamos a manual otra vez y vamos a ver el tema de para hacer un ciclo ¿vale? en este caso nos iríamos a memorizar e ayudar programa ¿vale? aquí pondríamos el nombre del programa por ejemplo aquí vale que nos vamos atrás vamos atrás vale vamos a ver si nosotros le damos a ciclo dev ¿vale? nos salen aquí varios ciclos como el taladrado, roscado, cajera, isla ranora, etc. todo esto lo veremos en los capítulos de programación pero quiero enseñarte que hacer un ciclo en este tipo de control es muy muy sencillo por ejemplo vamos a coger el taladrito ciclo número 200 y quiero que vean lo intuitivo que es simplemente tendríamos que rellenar estos datos ¿vale? nos iríamos moviendo con estas flechitas profundidad por ejemplo le vamos a poner unos 15 menos 15 por supuesto el avance de profundidad el avance calculado por ejemplo ponemos unas 350 vueltas milímetros por minuto perdón y que haga los 15 milímetros del tiro ok y una distancia de seguridad de 50 ok le daríamos a end y ya tendríamos nuestro ciclo hecho ahora solo hay que decirle donde lo va a hacer imaginemos que lo vamos a hacer en x0 y 0 pues haríamos una línea ¿vale? y le diríamos x0 y 0 f máximo m99 m99 lo que significa que va a hacer esto que nosotros hemos dicho aquí lo va a hacer en x0 y c ¿vale? simplemente así de sencillo ya tendríamos un taladro hecho lo vuelvo a repetir lo veremos en capítulos de programación con su cabeza a la manita y vamos a seguir viendo más cositas muy bien seguimos viendo cositas este botón sería para apagar nuestra máquina ahora la vamos a apagar también para que la veas aquí hay unas cuantas funciones m como iremos viendo un poquito más adelante ahora mismo no te interesa verlo lo que sí quiero que veas es esta softkey de aquí y de fijar punto de referencia es decir como hemos visto en el vídeo del cero pieza nosotros fijamos el punto de referencia tocamos con nuestro reloj y le decimos x0 enter y se nos pone en x0 vamos a tocar el y vamos a tocar el y fijar punto de referencia y 0 enter y ya se nos ha puesto vamos a tocar el z0 de nuestra pieza y daríamos fijar punto de referencia z0 enter así de sencillo sería así que bueno no quiero que el vídeo se alargue mucho es simplemente una visión por encima del teclado espero que te haya gustado porque vamos a empezar con la programación de fresado dentro de una semana o así estaré subiendo ya vídeos de programación así que quiero que te familiarices con el control así que espero que te haya gustado todo y te espero en el siguiente vídeo